Las grandes oportunidades suelen llegar como recompensa al esfuerzo de trabajar por lo que a uno le gusta. Nicole sabe que el camino del baile no ha sido para nada fácil, pero hoy es una realidad que marcó su vida. Muchos pueden considerar que es un golpe de suerte el hecho de que Nicole sea toda una sensación no solamente en las calles, sino también en la internet. Lo que pocos saben es que ella pasa horas enteras del día ensayando para hacer del baile su pasión una realidad. Yo soy Nicole Ramírez, soy bailarina de la generación del Raga para Cali Flow Latino, los del Rastastar. Todo esto ha sido como una cosa loca porque yo nunca me imaginé andar metida en todo este cuento. Empecé a bailar con unos amigos en las calles, en las canchas y ya como que la gente empezaba a ver y le gustaba lo que uno hacía, entonces ya como que eso lo va motivando a uno, ¿no? Pues cuando estaba bailando en este grupo me conocí con George. Hola, mi nombre es George Río, soy el director de la generación del Raga. Ensayamos en donde ensaya la generación del Raga ahora. Después de un tiempo él me llamó y me comentó el proyecto del Rastastar. Me dijo, ve Nicole, tengo esa canción, esos chicos necesitan unos bailarines, me gustaría que hicieras parte de ese staff. Fuimos, grabamos, pero nunca me imaginé todo lo que ha sucedido. ¿Por qué una gordita? Porque es que ella baila bien. Baila bien y es chévere, entonces le dije a Andrés, esa es la gordita y esa la necesitamos y ella va a hacer. Entonces cuando yo la vi bailar me sorprendí, así como se han sorprendido todos. Me gusta con todo lo que está jugando, mete un gol y todo el mundo está gritando, bailando, gozando, todo brincando, Rastastar en lo que está bailando. Un reportero le pregunta a James que cómo es, cómo es y él así, le salió Rastastar. Con el Rastastar y a partir de ahí pues el boom, nos llamaron de todo lado, que querían, pues ha sido muy chévere todo. A veces he tenido como momentos de depresión porque hay gente que dice, ay la gordita, ay la blanquita, pues como se tiene el pensamiento de que los negritos son los que bailan chévere y todo. Para mí no existe el prototipo de bailarina. Yo soy un claro ejemplo de que no existen los complejos, ya son complejos que uno se hace mentalmente. Han habido comentarios muy positivos y también han habido críticas, pero pues afortunadamente el diario me baño con jaboncito y todo me regaló. Soy yo, bebé. Este es un cuadro que me hizo mi papá hace años, 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 cuando por cosas del destino estuvo preso. Y allá adentro aprendió a hacerlo y me lo hizo, pero pasé muchísimo tiempo. Vivo con mi mamá y mis dos hermanitas que son más chiquitas que yo. Una tiene 14 y la otra tiene 11. Yo soy Consuelo, la mamá de Nicolayana Ramírez. La verdad yo me siento inmensamente feliz al ver de que pues de que he sido sola la que la he sacado adelante. Y aquí estoy con ella y apoyando a Nicol en lo que yo más pueda, que ella sabe que conmigo siempre ahí me va a tener. Cuando estaba chiquita yo me la llevaba a trajar al centro y me le decían la Shakira chiquita. Porque ella no podía escuchar la música de Shakira porque me movía las caderitas. Pero pues nunca me imaginé que iba a llegar a esto, que iba a estar así, que todo el mundo me la quisiera. Cuando la ven en la televisión, cuando la ven en la calle. Yo nunca me imaginé pues que iba a ser reconocida, que ahorita de todo el mundo me escriben, me escriben de Londres, de Canadá, de un lado, del otro. Porque en toda parte la paran, que le piden autógrafos, fotos, le dan tarjetas, le llaman de todo lado. Para mí ha sido excelente pues ver todo el apoyo que ha generado pues y el boom y la gordita y que todo el mundo me quiere y me llama y me trae, me lleva. Nicole es la gorda bella, yo le digo Nicolasa, ella es divina, o sea es una mujer que se esfuerza por todo. Yo pretendo seguir bailando, también he sido estudiando porque el baile sí me gusta mucho y en ese momentico estoy feliz de lo que estoy haciendo, pero tengo claro que en un par de años no va a ser todo igual. Sigo haciendo lo que me gusta, aunque muchos lo han criticado, afortunadamente me está yendo excelente, aunque muchos dijeron que no podía, sí pude y aquí estoy. Nosotros le ponemos un aplauso a tiempo real que nos acompaña. Después de compartir un día al lado de Nicole, nos damos cuenta que los sueños se pueden volver realidad, no solamente en compañía de ella, sino también en compañía de todas sus compañeras que hacen parte de Generación del Raga. Esto es Tiempo Real de Verdad.